¿Qué es la masa? Es una pregunta fundamental y que últimamente, desde que se descubrió el bosón de Higgs hace unos 5 años, aparece muchas veces en las preguntas o en las discusiones en el conjunto de los vídeos del IFT. Así que voy a intentar explicar lo que es la masa. Y tiene que ver con el bosón de Higgs en el sentido de que el campo cuántico del Higgs en el vacío es el que genera la masa de las partículas que tienen una masa no nula. Pero vayamos al verano y a encontrar qué es eso de la masa. Para ello vamos a usar el método científico, que consiste en lo siguiente. Primero, escoger algunos conceptos que consideramos fundamentales y de preferencia hacerlo de modo práctico. Segundo, estudiar las relaciones entre ellos y hacerlo tanto de modo teórico como de modo experimental para ver que concluimos, si es que concluimos algo. Y si haciendo más experimentos resulta que la conclusión a la que hemos llegado es falsa, entonces volvemos al punto número 1, a la casilla de partida y seguimos por el mismo camino. Pues bien, vamos a escoger dos conceptos que vamos a considerar fundamentales. El espacio, que puede medirse con ciertas distancias, que en la práctica yo mediré con mi propia regla de medir. Y el tiempo, que también es algo que puedo medir, por ejemplo, con mi reloj. Entonces, si escogemos un objeto que se vaya moviendo una cierta distancia en un cierto tiempo sin ninguna fuerza exterior, veremos que algo que es el cociente de las distancias y los tiempos, que es la velocidad, es constante. Bien, la velocidad no tiene solo una magnitud, que llamo v, sino también una dirección. Y por lo tanto es un vector, algo que apunta en una cierta dirección. Y vamos ahora a jugar un poco con vectores. Tengo que recordaros cómo se suman dos vectores. Si tengo una cierta velocidad, por ejemplo, que es un vector que apunta en una cierta dirección y que llamaré v1, y otra cierta velocidad que llamaré v2, la pregunta es cuál es la suma de v1 y v2. Pues muy sencillo, para averiguarlo, hago un transporte paralelo de este v2 para ponerlo desde el principio del otro vector. Y entonces esto, es que va del origen a uno más el otro, entonces la suma v1 más v2. Esto es esencialmente todas las matemáticas que vamos a necesitar para seguir adelante. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hacer experimentos en una mesa de billar. Una mesa de billar con una superficie perfecta, sin rozamiento, con pelotas perfectas, todas perfectamente esféricas, es decir, lo más puro posible. Y entonces tenemos ahí un par de campeones de billar que se entrenan haciendo colisiones de dos bolas. Cada una lanza la suya y miran qué pasa una vez que han colisionado. Estos son restores y las bolas salen con velocidades en general distintas. Esto la denominaré v2 primo, primo que debe decir después de la colisión y la otra sale con otra velocidad, v1 primo. Pues bien, lo que averiguamos haciendo estos experimentos es lo siguiente. La suma de v1 y v2 antes de la colisión es igual a la suma de v1 después de la colisión más v2 después de la colisión. Y esto pasa para todas las colisiones. Asimismo, descubrimos que v1 al cuadrado más v2 al cuadrado estos son números, los puedo elevar al cuadrado es igual a v1 al cuadrado después de la colisión más v2 primo después de la colisión al cuadrado. Bien, vamos por buen camino. Hemos descubierto, al parecer, ciertas leyes de las colisiones, ciertas leyes de la naturaleza en la dinámica de partículas. Supongamos ahora que cambiamos de idea y vamos a hacer el mismo experimento con bonas del mismo tamaño pero distintos materiales. En tal caso, encontraremos inmediatamente que estas fórmulas son falsas y que para arreglarlo lo primero que a uno se le ocurre es asociar una cantidad que voy a llamar m a cada una de las dos bolas. m1 para la primera bola m2 para la segunda bola. Y voy a encontrar después de mucho experimentar que si hago esta combinación m1, v1 más m2, m2, m2 esta sí se conserva. Y igualmente, es cierto que esto se añado aquí estas cosas m1 y m2. Pero es cierto solamente para un cociente determinado de m1, m2. Un cociente fijo es el único tal que estas leyes siguen cumpliéndose. Pues bien, lo que he descubierto ahora son dos cosas interesantes. Una es la conservación del momento que, por ejemplo, para la partícula m1 la partícula 1 es m1 o v1. Y también la conservación de la energía. Antes y después la energía es la misma aunque la convención sea por motivos que tienen que ver con otras convenciones como que es una fuerza y esas cosas la energía que he descubierto tenía que ponerle aquí un medio de m1 cuadrado es toda la energía un medio de m1 de m v cuadrado también es una cantidad que se conserva en colisiones entre partículas. Bien, todo esto es cierto parece que he llegado aquí muy contento pero si ahora hiciese estos experimentos con partículas cuya velocidad no es mucho menor de la velocidad de la luz que ya aparece si la velocidad empieza a ser comparable con la velocidad de la luz entonces esta conclusión es de nuevo falsa y lo que he llamado m1 v1 para que la conclusión sea cierta lo tengo que dividir por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la partícula al cuadrado dividido por la velocidad de la luz al cuadrado asimismo esta fórmula la tengo que modificar tengo que poner aquí c cuadrado y dividir por la raíz cuadrada la misma 1 menos m2 dividido por c cuadrado una vez que haya hecho esto resulta que las fórmulas de conservación de la energía y conservación del momento siguen siendo ciertas además hemos descubierto otra cosa sin darnos cuenta y es que yo podía girar la mesa de billar sin girar las bolas o girar las bolas sin girar la mesa de billar y independientemente de la orientación de esto que es mi sistema de referencia las leyes son siempre las mismas y por lo tanto las leyes básicas de la mecánica son invariantes bajo rotaciones un último punto si yo voy a poner la velocidad de la luz en unidades tales que vale 1 entonces empleando esas fórmulas puedo encontrar que el cuadrado menos p cuadrado para una partícula determinada es igual a m2 la energía y el momento dependen de la velocidad con relación al observador pero la masa no de manera que energía y momento no son invariantes relativistas la masa que hemos definido aquí que es la masa inercial si es un invariante relativista cuando pasamos a la gravedad a la teoría de la reactividad general de Einstein resulta que la masa que es la fuente de la gravedad es la misma que esta la masa inercial y la masa gravitacional son de hecho la misma cosa